de los niños. Celebramos hoy el Día del Niño y en el reporte semanal queremos compartir con ustedes las historias de varios pequeños que en este mismo instante se encuentran conmemorando esta fecha tan especial, pero en una cama del Instituto Nacional de Salud del Niño. Menores que deben afrontar complejos tratamientos médicos sin dejar de lado la creatividad, la alegría y la esperanza propias de su corta edad. Veamos el reportaje de Ana Paula Navarro. Son los pacientes más pequeñitos del país, pero los más grandes en espíritu. Están viviendo su infancia en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, pero lo hacen con una fortaleza digna de admirar. Unos tienen el superpoder de la paciencia y otros el de la perseverancia. hoy es su día y están de fiesta. un perrito. Ha salido un perrito amaestrado que sabe dar la patita, la patita, ahí está la patita. Muy bien. Puede ser un serrucho. No, es una espada. una espada. Una espada. Un feliz día. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes feliz? Mira cuánto. Eres un excelente luchador. Sí, 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 sí. En la habitación 610 del área de hospitalización de cirugía pediátrica se hospeda un artista. Llegó hace nueve meses desde Pucallpa. Mami, ven a ir a la mezcla. Esto me había dicho una técnica que lo haga porque le gustó, dice, una motito cuando había hecho, primero había hecho una motito y le gustó y me dijo que le haga una motito como a ella, dice que está sentada y su esposo. Y ahí yo lo hice y esto es un dinosaurio, son dinosaurios y esto es un volcán que está que está, o sea, está explosionando. Yo soy Kenly y me gustan los dinosaurios. Kenly Mori tiene diez años y un talento increíble con las manos. Sus pequeños dedos dan forma a espectaculares figuras hechas con plastilina. Todo sale de su imaginación. ¿Cómo se llama ese dinosaurio? T-Rex. T-Rex. ¿Es estas manualidades? ¿Hacías allá en Pucallpa? Sí. ¿Y cómo las hacía? Con barro. ¿Con barro hacías manualidades? Sí. ¿Y usted sabía que tenía ese talento para hacer estas figuras? No, no sabía. Hasta que vine acá, aquí yo recién también me sorprendí cuando le dieron a la psicóloga, este, una plastilina, empezó a hacer carritos. ¿Esta es tu casa de Pucallpa? Sí. ¿Así la recuerdas tú? Sí. ¿Y quiénes son estos personajes que están acá adelante? Mis abuelos, mi papá, mi mamá. ¿Qué te gustaba comer a mí? El chilcano de carachama. ¡Guau! Este arte que ha descubierto en sí mismo, lo ayuda a mantener la mente ocupada, lejos del dolor que le provoca su enfermedad. Kenley tiene paracocciodioidomicosis, una infección producida por un hongo agresivo que ingresó a su cuerpo cuando estaba en Pucallpa. Para salvarlo, le hicieron una primera operación. Sí, él es mi amigo Kenji, es realmente es un niño muy especial. Yo particularmente no podría hacer todas las maravillas que le han pasado. Es un niño sorprendente. Y cuando él sea grande va a ser cirujano también por todas sus habilidades, ¿no Kenji? Puede ser, puede ser. Siempre a sus compañeros le da la bienvenida, de alguna manera les regala, este, algunas cosas que él hace también y les enseña. También a trabajar con el tema de las manualidades. Hemos tenido niños que han salido aprendiendo, sí, de plastilina. Gracias a él. Sí, gracias a él, sí, sí. Por favor. Gracias. ¿Me lo puedo llevar? ¿Sí? ¿Para mí? Mira, lo voy a poner en una repisa en mi casa. Está muy, muy lindo. Mira el detalle de los ojos. Vamos, las patitas. En otra habitación cercana está Angelito. Al partir, un beso y una flor, donde quiero una caricia y un adiós, es mi geniequibaje para el cambio y el viaje. Ángel y su mamá llegaron de Huancayo hace un mes. Están a la espera de la tercera operación que enfrentará él a sus cortos cinco años. Es un niño que nació con una enfermedad muy rara que se llama extrofia de cloaca. Es una enfermedad tan compleja que viene acompañada de una exposición de las asas, exposición de la vía urinaria, tiene problemas en la columna. La condición de Ángel se presenta en uno de cada cuatrocientos mil niños. Pero no es eso lo que lo hace especial, sino su energía, frente a la adversidad. ¿Esta? Ajá. La escarapela. La escarapela. ¿Y esta otra? ¿Estos qué son? ¿Quiénes son? Tupac Amaro, Francisco Dolomés, Miguel Grau, Daniel García Escarrión. ¿Qué quiere ser de grande? Policía. ¿Policía para cuidarnos a todos en las calles? Sí, pero sí, con mascarilla. ¿Y por este problema él no camina entonces? Por la luxación de cadera, no puede caminar. Él es de gatea, o tiene un carrito así que se empuja, andamio creo, dice, también con eso empujando. Gatea más que uno que corre. Es de los pacientes más alegres y estudiosos. No ha dejado el colegio y está el día en todas las tareas. Pero más que el canto y la pintura, lo apasionan las banderas. Este es del Instituto de Niño. Ajá. ¿Y esta otra? Este es del Ministerio de Salud. Este es de Perú. De Perú. Pasar una temporada larga en el hospital, lejos de la familia, no es algo nuevo para este pequeño. El primer año de vida lo pasó por completo aquí. Algo que también está viviendo Irene, una risueña niña de apenas dos años. A los tres días de nacida, la trajeron desde Ayacucho por un diagnóstico de gastrosquisis. Desde ese día, este se convirtió en su hogar. El abdomen, en el caso de ella, nace con todos los intestinos afuera. Y muchas veces estos pequeñitos nacen con otro problema adicional, que es un intestino cortocongénito, que normalmente el niño cuando nace, pues tendría que tener un metro, un metro veinte de intestino, pero ellos nacen con un intestino más corto. Todo el proceso hasta los dos años era acá. Aprendió a gatear todo, todo el proceso de un niño ha sido acá en su cuna. El cuadrilátero de su cuna es todo el mundo que Irene ha podido conocer por ahora. Mi familia la ha visto crecer a través del teléfono, de los videos, fotos, por videollamada. Mi mamá, toda mi familia, su papá, de mi hija, por videollamada. Todo ha sido por videollamada. Mi hijita siempre trata de sonreír, darme fuerzas. Es una buena paciente, tolera los procedimientos y los ha hecho parte de su vida. No es consciente de esto, pero tiene a toda una familia esperando por ella allá afuera. Hoy quedan suspendidas las angustias. Es el Día del Niño y se celebra con una buena dosis de alegría. ¡Hola, amigo! ¿Cómo estás? ¡Feliz día! ¡Wow! ¡Qué hermosa sonrisa! ¿Qué puede ser? ¡Un serrucho! ¡No! ¡Es una espada! ¡Ese sí le gustó! ¡Sí le gustó, amigo! ¡Feliz día! ¿Qué tal el trajo, lobo? ¡Sí! ¿Le gusta? ¡Sí! ¡Qué bonito! ¡Mira, hasta como un bonito tiene! ¡Sí! Los cuidados médicos son tan importantes como mantener arriba el ánimo de estos pequeños pacientes. Humanizar para sanar. Este es el lema del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Tenemos dos piezas. ¿Qué puede ser? ¡Un avión! ¡Un avión! ¿Qué puede ser? ¿Un col? ¡Un carro! ¡Un carro! ¡Un carro! No es una mariposa, pero tiene... pero sí tiene alas. ¡A ver si te gusta lo que hice para ti! ¿Qué tal? Además del Día del Niño, celebran la Semana del Buen Trato al Paciente. ¡Uh! 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 ¡Qué veo! ¡Uh! 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 Aparte de la cirugía o el insumo o el tratamiento médico, el cariño y el amor que se da de parte de todos los profesionales que elaboramos en la institución es que contribuye a que el paciente se recupere rápidamente. Aquí son una familia y el eje central son estos niños. Muchos de ellos pasarán un largo periodo de su infancia entre estos pasillos y habitaciones. Una situación compleja que combaten con amor los 365 días del año. El 80% de los pacientes viene de las diversas provincias del país. Lejos de sus familias y sus costumbres se enfrentan la enfermedad. Y para sobrellevarlo, se prepara en algunas fechas su comida regional favorita. Juane, cuy, trigo. Lo que ellos pidan. Es reconfortante. Cuando un niño sale de alta para todo el servicio, es lo más grande el sentir, ver que este niñito que llegó con una cardiopatía congénita, que tal vez en su región no tenía ninguna posibilidad de vida, sale de alta y se va con su mamita a su región. O un tumor cerebral, un paciente con leucemia, o aquel niño que hemos trasplantado de riñón, de hígado. Como Brian, que vino del Brian con una tumoración y ahí estaba, contento, porque recibió el alta para irse a casa con mamá. Otros, como Mijael, que llegó de Ancash junto a su papá, deberán esperar por ese día. 220 niños pasarán su día hospitalizados en este centro de salud. Otros 59 lo harán en la unidad de cuidados intensivos. Pequeños, sumamente valientes, que nos dan una lección de resiliencia, paciencia y fuerza de voluntad. A todos ellos, un feliz día. Con alegría. Con mucha ternura. Con creatividad. ¡Feliz día de niños! Así es, a estos pequeños valientes, nuestro saludo por el Día del Niño. Merecen toda la felicidad, merecen cumplir sus sueños, pero también hay que mandarle un abrazo a todas las familias que les acompañan, porque son un ejemplo de lucha, de trabajo y de esperanza. Nos vamos a la pausa. Reisamos con más.